Enlace Noticias ha visitado este domingo la Parroquia María Auxiliadora del Barrio Galán Gómez, Comuna II de la Ciudad, para conocer de la actividad religiosa cumplida con misioneros de este templo. El párroco Jairo Portala así resume la actividad cumplida. Ayer dimos respuesta a la misión que el Papa Francisco convocó. Somos una iglesia en salida y el Papa dijo que ese mes de octubre era un mes extraordinario para la misión. La Parroquia María Auxiliadora organizó la misión, capacitó a los misioneros, elaboró el material a desarrollar y luego anoche de manera simultánea en 10 grupos, en los distintos sectores de la parroquia se realizó la misión, siguiendo la leche divina, siguiendo el texto de saqueo, hoy conviene que me quede en tu casa y la casa de todos es el mundo, es el medio ambiente para cuidarlo. Esa fue la tarea que anoche realizamos. Este vocero de los misioneros de la parroquia explica la labor de evangelización adelantada la noche del sábado. Hace rato venimos trabajando en la sectorización de la parroquia. No hace falta impulsar lo que se llama las pequeñas comunidades. Estamos convencidos que si esta experiencia de anoche se hace de esta manera, un vez se reúnen los laicos misioneros con los laicos de su sector y al siguiente mes la Eucaristía con los sacerdotes de las parroquias. Anoche ya programamos Eucaristía, esta semana que sigue, pues sigue la misión, porque es la Eucaristía a través, como signo para la misión, para completar la misión. Un mes leche divina, otro mes Eucaristía, un mes leche divina y otro mes Eucaristía para el año entrante, para conformar pequeñas comunidades eclesiales. Esta comunidad religiosa tiene previstas nuevas actividades para cumplir con la misión encomendada por el Papa Francisco a todos los católicos.